Buenas Bueno pues ya empezamos con la rutina de videos y como no, empezamos con una compra quincenar del Mercadona hay muchas cosas que he comprado ya para todo el mes, como sabéis pero hay cosas que son para quince días pañales para todo el mes toallitas para todo el mes y muchas cosas de limpieza para todo el mes pero que es comida pues para quince días y bueno entiendo con el congelado que me voy a dejar aquí Dani ya pero como veis tenemos mas sitio nos hemos tan agobiado y bueno y empiezo hemos cogido este salteado de de patatas y salchichas por ejemplo esto, acompañándolo con unos frites de pavo o un huevo frito una tortita francesa lo que sea pues para acompañarlo y no esté así tan tan solo en el prato un filete la soya troceada que esta la gasto muchísimo porque el tiempo de una ama de casa con niños es oro una menestra vale una menestra que iba a hacer carne guisada con menesca y patatas se me cae algo patatas congeladas de esa de dos kilos pues lo mismo y ahora como como tengo horno pues la meto en el en el horno las patatas y se hace mejor sin tanta aceite a ver brócoli estoy viendo que muchos envases han cambiado pechuguita osea pechuguita solomillo de pavo que lo que yo lo hago es con cebollita lo sello un poco los solomillos me lo parto en en filetes medallones y sofrío un poquito de cebolla y luego lo pongo esto lo sello un poco pongo nata y esta super bueno unas setas todo menos congeladas unas setas saltado de setas y champiñones pues lo mismo con ajitos a lo mejor he hecho un par de huevos lo meneo y para acompañamiento de algún filete un lo que sea arroz tres delicias esto para guarrear una noche he comprado kebab eso esta super bueno es como si comiéramos kebab de verdad osea buenisimo yo se lo compro mas que nada porque danilo sábado sobre domingo viene a las 9 mas o menos de trabajado de cena con nosotros y para que no se coman las cosas recalentadas como de lunes a viernes que llega a las 10 y media lo que ya hemos cenado pues se lo recalienta y esto estaba bueno recién hecho entonces los sábados y domingos compran algo así mas tal para que se lo coma recién hecho esta mejor pimientos igual se me quita de un apuro y alitas de pollo que la fridora no se que me ha pasado se me ha roto así me queda sin fridora y las haré al horno aunque voy a mirar estas fridoras sin aceite porque si las tenéis aquí o lo que sea o la olla GM me lo decís porque si la fridora sin aceite fríe igual que fridora con aceite pues me cojo la fridora sin aceite pero si la olla GM aparte también te guisa y te fríe como una fridora pues me cojo la GM es que no lo sé así si alguna no tenéis alguna me puede decir pues mira Macarena la GM te hace igual que guisar que una fridora que te vale para todo pues me cojo la GM y ya está bueno seguimos con el congelado ay ay madre que bien cierran esto he cogido unos medallones medallones bueno salmón sin piel y sin espina esto con un poquito de aceite yo lo que pongo en papel aluminio meto el el lomito del salmón un poquito de aceite un poquito así de de especias y cebollita al horno está buenísimo y ahora como vuelvo a tener horno pues vuelvo a hacer cosas que antes no hacía sin el horno que ganas tenía por favor San Jacobo eso sé que es una guarrería es una guarrería pero hay que comer que más por aquí ah preparado de paella y sopa que hoy para comer vamos a hacer una fideua delicias de pollo me gustan más que los nuggets porque los nuggets como si comieras pasta pero esos son trozos de pollo o sea esto es pollo pollo es más caro pero es como un poquito más sano puede ser más de alguna manera luego pizzas que los viernes aquí en mi casa son pizzas eh porque también lo hago toda la semana eh que no así que por la noche pizza los viernes o pizza o perrito eh una pizza de campesina eh la de jamón yoriqueso y esta que nos encanta esta nueva que es de queso de amor rellena de queso está buenísima y creo que de congelado nada más guardo congelado y y sigo bueno seguimos con lo fresco que también tengo dos bolsitas vamos a ver ay por favor cuartos de pollo los hay también congelados pero el el congelado son muy pequeños el pollo y aquí suelen venir cuatro o cinco pues me ha venido cuatro bueno pero es que son más grandes y eso es para asarlos pechugas enteras de pollo que lo que le hago yo es la parto en trocitos en taquitos para hacer lo que es brocheta entonces la dejo marinarse dice vamos en un tap en un casal lo que sea lo hago en trocitos he hecho que sea aceite que sea ajito que curry especies entonces mmm luego sal y luego pues lo dejo le hago mejor de noche a la mañana o pañera pa por la noche bueno me cojo un poquito el sabor y lo que hago con una brocheta pincho un trozo de pollo tomate cherry pollo tomate cherry y a la plancha y pues está súper bueno pitis de estos grandes arroz con leche que le gustan a Dani mousse de chocolate que esto le gusta a mi gordi a mi niña que más mala que nada pero es mi niña que vamos a hacer a ser de la madre tenía un un temperamento que no sabe controlárselo porque tiene 7 años pero luego ya cuando llega a una cierta edad como la madre pues sabe controlárselo pero de momento ella escupe y te quedas como oh que tiene 7 años hija si pero es así no hay que la cambie que vamos a hacerle tiramisú la verdad es que tiene un genio la niña telita pero luego me llamo dulce yogures castatelas porque hará como 2 meses o así que me dijo Lucía ya no quiero de esos yogures pero que les ha vuelto mamá cómprame de estos bueno pues otra vez natillas de vainilla coge 2 paquetes porque a de ellos como que no nos llama atención y para mi alejandrito piti de chocolate que le encantan aquí como veis cada uno tiene su gusto el paquetón de yogures y aquí postres muchos porque ellos comen cenan y siempre cogen su yogur o su piti suizo o su natilla siempre comen lácteos pues bueno que me ha tomado mucha leche si no es con el colacao si no es con queso que me gusta mucho el queso más alejando que algo fría si no es con los costos o sea que aquí el calcio para arriba y bueno a su madre la otra morcillita de cebolla pues para la lenteja la juguilla eh strautas he cogido dos de pollo y otros dos de bacon carne picada he cogido dos kilos uno para saña y otro para unas albondigas en salsa que a las que uno dice mamá me lasaña o lasaña longanizas frescas para hacerlas al vino que se echa un chorrito de aceite una cebolla en rodajitas en juliana se pocha un poquito la cebolla se echa la salchicha se riega un poquito se echa un vasito de vino blanco chup 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 y listo plenitos de pavo los taquitos para hacer la carne en salsa con la menestra y esos son mis caprichos crema de catalana y escoñao una bueno de igual y eh tarta de esa de cheesecake cada mano está súper buena que también puedo hacer rayos si pero es que ahora mismo no tengo o sea que no, por momento hasta que no organice todo esto y tal no tengo tiempo para nada y bueno voy a colocar esto que es del frío y sigo con lo con lo otro seguimos con el resto ya no hay parones tengo frío porque tengo aquí abierto la puerta para salir al patio y hace como corrientilla bueno los cereales de mi niño que esto los encantan los lulu espera amor espera las caritas de chocolate chocolate estas galletitas también tortitas de arroz de chocolate con leche y de yogur que esto más que nada le gusta mucho a lucia y bolsitas de picos he cogido tres pues como me pilla a tomar viento lo que es el centro del pueblo pues he cogido pues para no ir a por el pan los fines de semana más que nada y por lo menos tener así panecillos piquitos de estas ni galletas de los como se llaman estos super queens estos que tiene 5 cereales y vitaminas hierro y calcio pues para los fines de semana que tienen más tiempo con lechecita o para merendar o para lo que quieran porque aquí en otras casas hay algunas madres que dicen eh no se cogen la nevera no se cogen nada eh lo que yo os ponga ya está pero es que aquí pues no aquí va a la nevera coge lo que quieren abrir el armario coge lo que quieren que vamos a hacer la comida está para comérsela por dios barretas de chocolate luego dos de batidos de leche uy de leche de chocolate con más leche con un tapo de leche eh batidos de vainilla y eh los copicales de mi niña esto me lo pide me lo pide ella como veis aquí es como el niño la niña casi siempre es solo Lucía pero vamos que comen todos aquí bollitos de esos que les gusta a los tres como veis hay mucha bollería también pero que se me dura a mi mmm por los quince días o sea quince días y los bollos incluso hasta las tres semanas he cogido nutella 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 de ferrero por aquí ferrero nutella que hace nocilla sí pero nutella hace que no compro mmm nocilla y nutella pero que la marca nutella hace mil años pan de de molde azúcar que ya se me tocaba comprar azúcar sobao pan de leche porque los salgo los pongo embutidos y magdalenas pesos para mi por las mañanas por el café que no se me hace un hermanillo fuera y el bar del café como que no me ha espabilado es un sueño y seguimos largo el vídeo 24 huevos alubias alubias blancas y sopa de sal de sobre que siempre te saca de un apuro de ave con fideos de maravilla y de sopa de ternera con estrellitas dos cajas de placas para hacer la lasaña que yo cojo estas placas de canelones champiñoncitos hola Dani fideo hueso porque compre para hacer la fideua hace dos o tres meses que hace Dani ahí se cae rueda y no me gusta el sabor del fideo ese del fideua torcido así que he cogido fideo hueso a ver si este nos gusta más vamos a ver pan rallado tomate frito dos paquetes de estos y aceite de oliva porque todavía me queda aceite de oliva pero he cogido más que un litro bueno vinito blanco para las salchichas unos donuts que están súper ricos he cogido media noche para hacer la Martín a media mañana con un embutido y tal que le gusta mucho a mí el que más me gusta es detergente eh y lo cojo en polvo porque porque yo el líquido echo y es como y cuando me doy cuenta he echado un litro así que esto cojo un cacito ti ti y se acabó porque veo que como que el líquido como que veo que no que no sé que no limpia no sé y me gusta este porque me pasa con que de Marsella y no me gusta este blanco y color luego el Firey que como dejo ya una de vosotras que usara Firey pues mucho mejor me dura te veamos que ya tengo un poco me dura lo que es el mes he cogido oh que bien huele estas estas velitas para el quemador y esto huele súper bien un cacharrón una escobilla pero esto lo voy a quitar porque tengo para la escobilla lo que quería la escobilla y creo que no la venden suelta así que bueno nada incienso de de sándalo que se lo vi a ay el canal este de un día en nuestra vida no sé qué que se llama estrella ella bueno dice que le ha gustado mucho el de sándalo y tal y y bueno pues me llamó la curiosidad y bueno pues lo he cogido además que viene con el porta incienso y tal digo bueno pues lo cojo porque me gusta cuando hago la casa me gusta encender alguna velita o alguna veta de incienso para que huele la casa bien porque esta casa ya ha cerrado tres o cuatro años y era de las personas mayores pues si entre que huele a cerrar o a personas mayor y tal a veces tengo más frío pues claro o sea que cada vez coja que se ventile bien y coja olor a niños a la juventud pues solamente es ley pero no pasa nada eso se va quitando un un chisme de estos porque tengo uno en la entrada y este lo pondré en el comedor y he comprado este el de love a mi no me gusta poner en uno un olor en otro un olor porque luego es una mezcla de olores que dices a que huele así que bueno pues eso cuando se me acabe esto pues otro a lo mejor de vainilla que lo voy cambiando pero me gusta poner todo y que la casa huele toda por igual isla blanca este este me gusta de por ahorita acciones por el baño bueno y luego he cogido este eh brisa azul para ponerlo fijo en el baño y que el baño pues siempre huele huele bien que nunca lo he cogido no es que como se le ha cogido el brisa azul como he podido coger otro pero bueno voy a olerlo el de love se como huele porque ya lo he usado pero este no se ay huela limpio huele muy bien huele muy bien huele muy bien huele limpito y para el baño es un olor así de baño me huele me gusta me gusta como huele bueno aquí vienen cosas de mi pitufo bueno las que no sepáis y tengáis niños no compréis ni gel del mercadona de la de esas que de las mariquitas de esta nueva que han puesto ni el gel ni la crema corporal ni el aceite ni la crema del culo no porque viene mmm un ingrediente que no me acuerdo que no me acuerdo ahora que venía petróleo me parece petróleo me parece que sí y y yo tenía la crema del culo y tenía el gel lo tiré lo tiré porque es malo a ver que estáis poniendo petróleo a vuestros hijos así que por favor si tenéis tiradlo a la basura y compréis la marca Lenuco que no tampoco es es un euro diferencia pero lo vienen los dos niños y las toallitas la mariquita voy a verlo voy a comprar los paquetes no pone ingredientes bueno nada lo único que han puesto aquí la mariquita también pero no pone nada de petróleo ni cosa resa aloe vera es que ya que estamos lo vemos no pone nada aunque quiero ver cómo se hacen las toallitas toallitas caseras no sé tengo que verlo bueno he comprado dos paquetones de toallitas voy a dejarla en el suelo porque si no no me entra y a mi martincillo pues la fruta eso le dura todo el mes porque no come todos los días fruta como a lo mejor un día sí un día no un día sí dos no se las voy cambiando y nada pues como le usan todas yo le cojo de todas de avena de con yogur prátano, mandarina y pera eh fruta variada prátano, mandaranja y galleta es que les gusta todo una esponjita para el gordi se me había cogido esponja también para nosotros pero bueno y eso para por la noche porque le cogía después de por las noches pero es pequeño para él y como a ella pues le doy igual le he cogido pues le he cogido poquitos de estos le he cogido de carne de pollo de pavo de merlucita como esta bueno pues unos cuantos para tener ahí eh crema de versamen con lenguado y bueno pues unos cuantos pues para tener ahí pues a él la come como nosotros como una noche que tenga a lo mejor que tengo alitas a él si se las desmenuzo pero como que no le hace mucho gracias a las alitas pues que le pongo un potito y luego le hago un bibi con cereales y ya será el gordi me estoy tomando sin hueco tortitas de estas para los que va Dani me estoy tomando sin hueco nata para cocinar el colacao el colacao para los enanos me he cogido café de este porque tengo en la cafetera y a mi me gusta lo que es el café recién hecho y el horcito por las mañanas como que me espabila y digo pues mira ahora que tengo hueco un poquito más de espacio me lo voy a permitir galletitas saladas la besa bien para lasaña si sé hacerla yo pero toma rápido otra de frutita para el gordi le he cogido esta estos zumos porque a revisión de los dos años me dijo la enfermera que se ha ganido zumos y le dije yo que sí que de vez en cuando le hago un zumo me dijo ni se te ocurra porque tiene muchos azúcares así que le he cogido esto a Martín que pone sin azúcar añadidos y vienen 5 frutas creo que venía manzana, mandarina, uva, naranja y plátano y no viene nada de azúcar así que estos he cogido para Martín me lo dejo aquí y esto piña y uva para esta me ha pedido Alejandro y luego lo que os he dicho antes he cogido pan de este que viene precocinado y se pone se pone congelado pero vamos que también se puede quedar fuera y no se va a poner en la nevera y nada pues eso un día no me ha dado tiempo para poner pan que tal al horno y comemos pan vamos en el día he cogido 4 paquetes 4 paquetitos he cogido a ver a ver porque tengo más chica tengo más se va a hacer un vídeo o telita pañales para Martín he cogido los de Mercadona porque yo le cogía a la marca 2-2 pero 2-2 le queda muy justo está a 16 kilos y él pesa 15 kilos ahí va y como que veo que le están marcando pequeños digo bueno digo esto los de Mercadona es hasta 18 kilos si no me equivoco a ver si lo veis de 13 a 18 kilos digo pues le estoy cogiendo la talla 5 pero de Mercadona el Bebitus hace mucho que no cojo Bebitus ya lo estáis viendo pero la marca Haggis o Haggis me parece es hasta 20 kilos la talla 5 así que bueno y con otra vez viene la perra de vuelta que también no la tengo tengo que llevarla a cortar al pelo y esto la he comprado eh piesito para ella que es de adultos con cordero y tal que esto es para razas pequeñas mi perra es un de Snaucer de los pequeños bueno mediana y pues la he cogido esto la he cogido estas chuches que le gustan a ella mucho pues eh lo normal que a lo mejor vamos y se porta bien siéntate lo que sea una chuche como de premio aunque es muy mmm ella como premio de todo papel higiénico y me quedan dos bolsas todavía bueno aquí me han metido con los geles el puer ha estado grandito menos mal porque cada vez que cojo puer en el mercadona está duro como una pierda bueno papel aluminio también se me ha venido coger papel vegetal falta de costumbre el catapult que ya se me acabó ayer martín se dio una leche no se como se apañó que se dio aquí y se dio aquí y enseguida le hice leche el catapult y se acabó hasta el niño champú para lucita champú champú acondicionador pastillita de jabón para el baño he cogido esta porque el otro es como uuuh hecho 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 y se me acaba el bote en dos días para lucía cuando la peino por las mañanas como voy a tener el pelo rizadillo para que se le tira buzón y tal pues por la mañana para peinarla es una odisea la cogía de niños pequeños pero como que no le hacía ya nada a ella y bueno pues te cojo este es más caro pero que le acunde esto a ella un tinte para mí que ya me hace falta que este mes en febrero no me he teñido este es mi gel y mi acondicionar que aunque cueste casi 5 euros 4,85 me parece pero es que me dura tres meses que me dura, me dura champú para Dani y para Alejandro y luego gel he cogido este de avena el de coco que me encanta y el brutal y me queda todavía una bolsa a ver unos pañuelos para dejar encima al comedor que estamos mocosos todos escopajos para la cocina unos guantes he cogido este pues para llegar porque yo no se pero tengo las manos ahí lo veis todas rajadas todas cortadas no se collar para la perrita de estos para los bichitos valletas he cogido valletas para cambiarlas también fregonas para cambiarlas también fregonas unas servilletas las brochetas las brochetas que no se por abundancia no son las me tiran las otras y esta esta mopa es vale para la misma que venden para poner los trapitos de trapapolvo y bueno pues he cogido la mopa a ver que tal y luego he cogido tres suavizantes he cogido el jazmín el azul y el rosa de mosqueta y luego he cogido diez ¿cómo lo voy a coger? cuatro cajas de leche se me den a todas de ellos y diez botellas grandes de agua y se acabó ya se acabó hay cosas como suavizantes servilletas eh los pañales de gente las toallitas todo eso va para todo el mes y fruta de nido todo tal y hay cosas como la carne eh pescado y todo eso pues que pescado con cada poco pescado me he dado cuenta yo bueno a la pescadería y ya está bueno pues nada que me despido que voy a recoger todo donde lo ubico todo y que salen esos a las dos son nada son cípicos y tengo que recoger todo ya pues bueno que nos vamos luego haciendo comercial cuando salga la unión del cole vamos a comer por ahí hoy y hacer unas compritas nada hace falta alejando las deportivas que se han roto a Martín también y algo de repente la Lucía cuatro chuminas y nada que me despido aquí ya con toda esta mega compra de mercadona ya sabéis que yo hago la compra de mercadona a lo grande pero es que somos cinco somos cinco y comemos y bueno pues nada que nos vemos en el próximo vídeo y espero que os guste hasta luego bueno chicas me había despedido verdad? pues no porque yo sabía que me faltaba algo de mercadona todo el embutido pero es que tampoco es todo el embutido más cosas Martín un segundo ya ay no puedo más este Martín me tiene vamos bueno os enseño las cosas que todavía faltaba de toda la compra y bueno queso rallado salchichas chope de pavo tomatito tomatito cherry que dicen que son de holanda pero que están súper buenos así que bueno que eso fue para los pinchos que os he dicho antes bacon en tacos choricito costilla estas para hacerlas guisadas con patatas chorizos quesito quesito curado en cuñas y luego este jamón cocido que dicen que vienen con menos es 85% de jamón que vienen con menos chuminaicas así que bueno he cogido este jamón cocido filetitos de ternera que a mi me encanta así entrevelado creo que se dice así y he cogido trozos de de costilla va viene con bastante bastante carne y a 5 kilos el kilo o sea este pesa un kilo setenta y cuatro gramos setenta y cuatro gramos es que voy a hacer helada y me ha costado cinco con treinta y siete y el otro menor de kilo cuatro cuarenta y cinco y estas voy a hacer asadas con barbacoa con salsa barbacoa que a mi Alejandro le gusta y bueno ya sí que sí se ha terminado la compra del Mercadona voy a recoger corriendo porque ha ido a Alejandro lo ves como que no que no ha ido Dani a por verdura y a por fruta ahora también os la enseñaré y ya junto todo y tenemos que a por los niños al colegio y es la una casi y también queda por recoger la casa pues nada pues nada vuelvo con que me ha caído Dani fruta y verdura dice que no estaba muy allá la fruta la verdura pero bueno vamos a ver qué me ha traído bueno aquí me ha cogido patatas no sé tres o cuatro kilos me habrá cogido que no lo sé se las voy a colocar ya porque voy a comer a Martín ya y no está por los hermanos me ha traído dos dos puerros prátanos que a Alejandro le gustan mucho los prátanos pimentitos pimientos verdes manzana no sé que prefiero coger de poco en poco porque eso se me pone se me pone se me pone malo y aquí me ha cogido cebolla zanahorias danidas peras se le ha olvidado se le ha olvidado eso que ya ha apuntado y calabacines ya está me ha costado esto nueve euros y pico lo tengo que colocar porque tampoco lo que he ido mucho así bueno pues nada que se le va a hacer ya sí que sí está todo terminado voy a colocar esto voy a darle de comer a Martín y nos va a pasar por los hermanos ya sí que me despido hasta la próxima compra que será algo de quince días no